Quisiera poder estar en tu lugar Y no tener que despertar Sabiendo que no estás aquí Quisiera que no volviera a amanecer ¿Por qué te tengo que perder? Si jugamos un amor sin ti De la del tiempo te vuelvan las horas Que no quiero perderte así Si ya te vas, también llévame a mí De intentar el tiempo te vuelvan las horas Que no quiero perder tu amor Si ya te vas, llévame por favor Quisiera poder estar en tu lugar Y no tener que despertar Sabiendo que no estás aquí Quisiera que no volviera a amanecer ¿Por qué te tengo que perder? Si jugamos un amor sin ti De intentar el tiempo te vuelvan las horas Que no quiero perder tu amor Si ya te vas, también llévame a mí De intentar el tiempo te vuelvan las horas Que no quiero perderte así Si ya te vas, también llévame a mí Si ya te vas, también llévame a mí De intentar el tiempo te vuelvan las horas